muy buenas amigos bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a mi estantería menuda semanita que llevamos tú la madre que me parió yo no sé qué está pasando en el mundo de los videojuegos respecto a nintendo en este caso pero yo personalmente estoy flipando pero flipando de verdad que si un tipo que se cree el dios por tener suscriptores y ser famoso o por tener mucho dinero yo es que no sé lo que se piensa en estos nuevos niños ricos que dice que los que han comprado que nintendo hace pokémons para retrasados mentales que no sé va va luego el tiran el tirantitos y otro que está entrevistando que creo que es de alguna revista que creo si es que es de alguna revista ya tendría más cojones diciendo que nintendo no innova y que los nintenderos pues que vamos a comprar como borregos siempre lo mismo lo mismo lo mismo y lo mismo nintendo no innova y es que cada vez que escucho eso ya no es ni comparando consolas de nintendo con las de la competencia sea cual sea la marca hablando de las propias consolas de nintendo empezamos desde las maquinitas no estás aquí el salto que dio el jugar en esas maquinitas a poder jugar en el salón de tu casa con la nes los marios los celda los juegos que sacaban en aquella época que estaban de puta madre luego sacaron la super nintendo mejores gráficos un mando diferente con botones arriba innovación respecto a la anterior versión mejores gráficos el chip fx ese que tenía mejor que mejores cosas después de la super nintendo vino la nintendo 64 joder los mandos eran igualitos igualitos porque como nintendo no innova el mando de la super nintendo y el mando de la nintendo 64 eran igualitos el ramble pack para que temblase el mando que lo regalaban creo que era con el star fox creo que me dirá a mí eso no no innovaba nada meter tarjetas en el mando para grabar las partidas tampoco era nada innovador en la anterior consola de nintendo se podría hacer no era nada innovador nintendo no innovaba nada siempre nos ofrecía lo mismo el espacio un pack que venía con el donking con creo que era 64 creo que me vino en la caja si espacio un panero aún recuerdo ahí el cacharrito marcado que lo metías ahí en la tapita esa mágica metías ahí el espacio un pack tenías el mal el bloque y podías jugar que eran mejores gráficos o no sé alguna mejora le ponían luego salió la cube una consola compacta que te la podías llevar con facilidad para enchufar cuatro mandos poder jugar con los colegas con mandos también igualitos a los de las anteriores todas igualitas todas igualitas y de la rain cube pasamos a la wii la wii no innovaron nada lo de los movimientos los joy con y tal eso no fue ningún tipo de los joy con no el cómo se llamaba el wii mode y el nunchuk eso no fue innovación ninguna innovación ninguna poder jugar así a los juegos moviendo espadas lanzando pelotas o lo que tocas hacer no era innovación ninguna luego intentaron unir el modo tabletomando el modo el modo de la wii u tampoco innovación ninguna seguían haciendo exactamente las mismas consolas y luego sacaron la switch tampoco innovación ninguna seguían sacando las mismas consolas eso hablando eso hablando y sin tener excesivos conocimientos simplemente lo que yo he vivido de las consolas de sobremesa de nintendo ahora tiramos a los consolas portátiles y nos volvemos al origen a esto de aquí yo después de tener maquinitas de estas tuve la game boy encantado con la game boy cierto es que más adelante sacaron la game boy color pero es que haber sacado la game boy color en la época de la game boy posiblemente hubiese hecho que la game boy fuese más cara la tecnología no sé si estaba preparada porque con la game gear que si estaba preparada a color y la hostia que pasaba cuánto duraban las pilas tenías que jugar a un enchufe yo me cogía mi game boy me iba de viaje al pueblo y jugaba todo el fin de semana con la game boy y era una puta maravilla y te llevabas cuatro pilas de recambios y tenías para un montón de tiempo era una maravilla eso luego sacaron lo como como si como bien sabéis la game boy color yo esa consola simplemente pasé de en boy advance la adquirí diferente concepto más pequeña con los botoncitos aquí diferente concepto luego vinieron las de ese con cacharros táctil que tiene que ver no han innovado nada con lo anterior luego bien así la 3ds la sxl con el programa de embajadores y toda esa mierda que nos metieron y después de esas ya terminó viniendo también la switch que al final lo que hace es unir sobremesa y portátil pero no nintendo no innova y todos los juegos son iguales todos los juegos son mario mario le tienen súper explotado hoy me decía uno en twitter que tendrían que jubilar a mario porque hay más de 160 juegos de mario como será 160 juegos en los que en algún modo sale mario pero yo no he jugado a 160 juegos de lo que es mario bros mario bros es un juego de plataformas y como juego de plataformas no hay 160 juegos bien que luego está el mario car el mario tenis el mario fútbol el mario golf el mario su puta madre sí 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 hay mogollón de sagas relacionadas con mario porque el personaje lo permite es un personaje que al ser con forma humana pues permite que pueda jugar al golf al baloncesto al fútbol a no sé qué a no sé cuántos me sorprendería más pues yo que sé ver jugar a los pigmin al fútbol o incluso lo hemos visto pero a don que hay demás pero mario tiene el nintendo tiene un montón de personajes otra cosa es que mario sea su icónico todos los juegos de mario son iguales eso es una otra mentira pero bien gorda en cada mario descubres algo nuevo un movimiento nuevo un ítem nuevo que te hace jugar de forma totalmente diferente descubrir las por las cosas de forma totalmente diferente los celda son todos iguales tampoco es mentira eso y es que esta gente no ha jugado a consolas de nintendo no ha tenido consolas de nintendo o simplemente es tirar hate por tirar hate hoy lo ponía en twitter para los que dicen no es que los nintenderos son borregos que siempre compran varios y son todos iguales hoy ponía una imagen de cuántos un charter hay de cuántos gran turismo hay y la gente lo seguimos comprando pues porque nos gustan y si me sacan cinco un charter más o cinco gustos igual o cinco yo que sé lo seguiré comprando al igual que me sacan cinco marios cinco celdas cinco don que ni cinco pikmin ahora otras sagas yo no las compro yo por ejemplo pokemon no la compro y hay gente que compra pokemon yo es que no entiendo estas formas de atacar así tan gratuitamente a una comunidad entera sea de un lado o sea del otro es decir me parece tan irrespetuoso sobre todo con las formas que lo dicen y de las formas que esto y luego algunos se las dan de entendidos de videojuegos de como que saben de videojuegos y yo lo que creo es que que saben muy poco me ha dado la tos y no hay nada con un poquitín de agua para que pase pues lo que os decía yo no sé si esta gente no sabe del tema se hacen los tontos o hacen simplemente esto para llamar atención y tener más repercusión o pero no termino de entenderlo el otro día veía una entrevista que le hicieron y hace tiempo a gallo una persona que está bastante metida supuestamente el vídeo del mundo de los videojuegos que hace muchos análisis y muchas cosas sobre los videojuegos en el que decía que los juegos a la mínima dificultad que tenga usa guías sobre todo en aventuras gráficas como el monkey island el green fandango y todas estas cosas incluso resident evil cuando viene un puzle cuando es un charta si viene un puzle y tal porque a él lo que le importa es la mecánica la trama y la historia del videojuego y el que entrevistaba se quedaba como pero tú chaval qué cojones estás diciendo y le decías que para eso ve los en youtube y nadie explicaba pues a su forma que no es lo mismo yo puedo entender que si estás jugando un juego todo el mundo nos atascamos aquí yo creo que profesionales por mucho que la gente vaya enseñando logros trofeos y demás se nos puede dar mejor los juegos se nos pueden dar peor pero nadie nos dedicamos a ninguno nos dedicamos a ganarnos la vida jugando a videojuegos como profesionales otra cosa es tener un canal de youtube jugar al minecraft y ganarte la vida con eso pero bueno y tener que estar esclavizado toda tu vida jugar al minecraft al fornite y a cuatro juegos más que lo que los niños quieren verte pero bueno esa cada uno elige su vida lo que decía el daño este es eso es que a él le gustaba jugar con con las respuestas en la mano en la otra pantalla están jugando aquí a green fandango al monkey island por ejemplo y tener aquí las respuestas para no atascarse que si el juego tiene que durar ocho horas que a él no le dure nueve horas porque se atascaba en un puzzle y cuando lo curioso encima de las aventuras gráficas es que ahí está parte o gran parte de la magia en romperte la cabeza en descubrir en que por muy absurdo que sea la movida tener que descubrirla y la satisfacción que te produce cuando lo haces por ti mismo no sé es como yo que sé decir que quieres follar y poner también a una pareja follando no pues yo lo veo un poco así lo que os digo yo sí he utilizado alguna vez una guía pues porque me queda atascado porque tal porque el juego ya no me está gustando y quiero terminarlo y utilizar alguna parte que me queda atascado una guía y tal pero coger una guía en un juego para completarlo al 100% con la guía a la mínima que te descuides no sé yo no lo veo es como lo del modo fácil yo creo que está bien que pongan un modo fácil pues para gente que se está iniciando en el modo en el mundo de los videojuegos que pongan modos difíciles para la gente que es una experta pero yo intento jugar siempre en modo normal creo que es como los desarrolladores hacen el videojuego para que tú experimentes lo que ellos quieren que experimentes por ejemplo juegos como el el dark soul todos estos el demon soul y todos estos yo no tengo paciencia son juegos bastante difíciles muy repetitivos en que tienes que repetir repetir hasta que te aprendes un poco los combos las no los como sino como como matar al jefe como matar ese dicho y demás por donde te van a venir por donde van a venir y vuelves a empezar cuando te matan yo no tengo paciencia para eso que haya gente a la que le gusta mucho yo no pediría nunca jamás un modo más fácil para ese juego ya que rompería es la esencia de ese juego este juego está pensado para que te cueste para que efectivamente desespere a gente que no tiene paciencia como yo y le encanta a la gente que tiene paciencia y lo quiere tomarse como un reto está pensado así como vamos a distorsionarlo nosotros o pedir que lo distorsionemos nosotros es decir es como en el donking co este que sacaron de la wii u en la switch que tenías el modo donkey playero ese que decían algunos en el que podrías jugar con un que no te matan nunca vamos es decir pues está bien si juegas con un niño que no juega nunca y quieres pasarte el juego con él al lado y que él disfrute pensando que está jugando pero jugarlo tú como adulto en ese modo para eso bajo mi punto de vista no te compres el juego si vas a jugar el monkey island utilizando una guía de principio a fin no te compres en el juego no lo juegues ponte un vídeo en youtube y lo ves jugar yo de verdad no entiendo a qué punto estamos llegando últimamente en el vídeo del mundo de los videojuegos a qué punto de locura no sé si es locura si es fanatismo por un lado por otro cada día hay más discusiones más movidas más faltas de respetos de una comunidad hacia otra de la otra hacia la una de la una hacia la otra porque como tú me dijiste ahora que yo estoy más fuerte te voy a decir a ti porque como no sé qué porque como no sé cuántos y ahora tenéis que callar porque nos dijiste si mira lo que decías y ahora te está pasando lo contrario bromear un poco está divertido como digo siempre pero hay gente que se toma todo esto muy en serio y las faltas de respeto que estoy viendo últimamente me parecen como digo impresionantes gente que se cree muy importante por ser famoso cuando igual de mañana la dejan de ver y ya no vuelve a ser un don nadie pero bueno en fin casi una semana movidita venía aquí a contar lo que yo he visto dar un poco mi opinión sobre el tema flipo cuando dicen que nintendo no innova que nintendo siempre es lo mismo no voy a hablar de las demás aunque podría porque creo que no es el momento cada uno que sepa lo que ha hecho su compañía favorita lo que no ha hecho si lo ha disfrutado si no lo ha disfrutado el jet que la tiraba una compañía que la tira otra y cada uno que sea consecuente con sus actos por decirlo así con sus juegos y con sus compras yo a día de hoy como he dicho mil veces tengo el puto lujo de poder me permitir tener los tres sistemas comprar los tres sistemas disfruto de los tres sistemas disfruto de todos los juegos que me interesan compro alguno que me interesa un poco menos por probarlos por saber de mi mano como realmente en videojuego porque no me fío ni de la prensa ni de los youtubers ni de nadie solo de la gente que tengo confianza y cuando les pregunto por privado por decirlo así y sin más chicos esta es mi opinión sobre el tema espero que os haya gustado el vídeo que hace tiempo que lo subía y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta otra